Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy, durante su ausencia, Anastasia Lechenko se declaró inocente. Además, aseguró que fue torturada y abusada sexualmente por los agentes del Ministerio Público. Gabriel González, su abogado, aseguró que la joven presenta golpes y evidencias de que fue abusada sexualmente. Además, dijo, se le practicó un examen psicológico que arrojó que se encuentra en excelentes condiciones de sus facultades mentales. En tanto, José María González, su procuradora en contra de la delincuencia organizada de la Procuraduría Estatal, señaló que la supuesta inocencia de la joven es solo una estrategia de defensa y afirmó que la acusación se basa en pruebas contundentes. La Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de Juan Alejandro Ríos, de 36 años. Este sujeto está implicado en los homicidios del regidor de Tlaquepaque, Feliciano García, y de su hijo, Iván García. Al detenido también se le relaciona con otros dos homicidios. Ríos fue consignado ante un juez penal por homicidio calificado y trasladado al reclusorio preventivo de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!